La luz este no es en la habitación Besándonos bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvidó La luz este no es en la habitación Haciéndolo bien ricos tú y yo Quitándote la ropa interior Mordiéndote tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ve Demasiado rica Una bebecita así como tú Dime quién te olvida Tú con otro no, yo como plan de Dios no voy a creer Yo no soy manano, voy a compartir a Dios con él Miel con piel, hablando hasta la vida Hijo Lucifer, metiendo poseído Como que en Nalibar estoy cerro contigo Mi mamá dice que nos vemos lindos Te deje llorando, lo sé, estoy pagando Bebé, estoy tratando que vuelva ¡no de guerra! uh... te beso en mi sueño Recogniro wow Te beso en mi sueño, después見o sufriendo Bebé, me lo lamento Regresa Uh... uuh... Volviendo todo tu cuerpo, tú dime que no Sin ropa, te ves, demasiado rica Y una bebecita así como tú, dime quién te olvida Le paso una margarita, y le gusta el rol En mi muñeca en piel de chista Mi favorita, dejar con sus amiguitas Un corrido de igual putajita tan bonita Y siempre come bien, mantiene su figurita Se pasa en el jean, haciendo el cuerpo a la narquita De las vecinas que uno mira de la ventanita Está bien rica, to'l mundo la solicita, bebecita Yo quiero ser honesto y sincero, pero no creo en el amor Eso es una mentira Mi vida, yo no muestro sentimiento Demuéstrame que esto vale la pena entre tú y yo Te beso, escalofríe entre tu cuerpo, baby, los nervios Se te van con la bebida Vámonos en aislamiento, pa' sentirte por dentro Tu quinto elemento, yo Las luces tenues en la habitación Haciendo lo que dijo tú y yo Quitándote la ropa interior Morriendo todo tu cuerpo, tú dime quién no Sin ropa te ves Demasiás rica Y una bebecita así como tú Dime quién te olvidó No, 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 no Gracias.